Hola a todos, este vídeo es un complemento del vídeo número 4 que dediqué al termostato de seguridad de los hornos microondas. Se me pasó a comentar un par de cosas en el vídeo anterior y por lo tanto las vamos a comentar ahora. Tal como os decía, de la placa de entrada de alimentación, del filtro de entrada de red, sale una toma directa hacia el termostato. En caso de que el termostato se nos averiara, daría circuito abierto, por lo tanto no daría continuidad de alimentación. Ya comentamos que en caso de que el termostato se quemase, se quedase abierto, bueno, tenemos que buscar por qué causa se ha quemado, se ha sobrecalentado el horno, pero bueno, puenteando los dos terminales daríamos paso de alimentación al horno. Con este termostato no comenté una cosa y es que los termostatos, para realizar su función adecuadamente, tienen que estar completamente fijos y tocando la chapa perfectamente del aparato. En este caso, el termostato está medio suelto, tal como podemos ver. Si lo movemos, nos realiza una conexión perfecta, ya digo, está medio suelto. Para que este termostato hiciera su función adecuadamente, tendría que estar completamente fijo, por lo tanto, con las dos presillas que lleva en los laterales, bien apretadas, a fin de que el termostato realizase buen contacto y detectara la temperatura real de la cámara de cocción o de la parte del magnetrón, tal como os comenté que puede haber otra en la parte del magnetrón o en la parte inferior. Vamos a ver, aparte de esto, que no lo comenté en el vídeo anterior, otra cosa que también es interesante. Me habéis preguntado uno de vosotros de qué valor tiene que ser este termostato. Cada termostato puede ser de un valor diferente. Este, vamos a ver de qué valor es. Sacamos el mismo. Y en el termostato vamos a ver que tiene una serie de serigrafías, una serie de valores, tal como vemos en la parte superior. Y vemos que tiene en la parte inferior dos valores, en este caso. Tiene un valor de 110 barra 60. Esto lo que nos está indicando es que el termostato abriría, saltaría a los 110 grados detectados. Y el mismo permanecería abierto hasta que la temperatura en la cámara de cocción no se redujera por debajo de los 60 grados. Por lo tanto, este termostato salta a 110 y se rearma a 60. Cada termostato, ya digo, tiene unos valores. En caso de que tengáis otro termostato averiado, otro que es de circuito abierto, pues tendréis que sacarlo y comprobar de qué valores. Pueden ser, ya digo, de diferentes valores. Dependiendo de lo que haya calculado o lo que haya diseñado el constructor del aparato, el termostato puede tener valores diferentes. Por lo tanto, a la hora de cambiar un termostato, tenemos que fijarnos siempre de qué valor es el mismo. Ya que no son de valores estándar todos, podemos tener de valores diferentes. Por lo tanto, hay que colocar del mismo valor que el que vayamos, o sea, el repuesto del mismo valor que el que tengamos averiado. Aparte de esto comentado, me comentasteis también en el vídeo anterior que en algunos países no le llamáis termostato de seguridad. Le llamáis Clipson, bimetálico, puede tener diferentes nombres. Por eso que, tenerlo en cuenta que no siempre se llama termostato de seguridad. Lo he vuelto a colocar, ahí lo tendríamos todavía flojo. Pues por lo tanto, hay que apretar las dos paisillas laterales, las dos pestañas, a fin de que el termostato quede completamente pegado y sujeto a la cámara de cocción, tal como lo estamos viendo ahora, que el movimiento sea mínimo. Por lo tanto, la conexión entre una parte y la otra sea perfecta y detecte la temperatura como toca. Si siguiéramos el cable del termostato, veríamos que el mismo llega, sale del termostato y llega al switch, al interruptor de la puerta. Por lo tanto, este horno, en el momento que tenemos la puerta del mismo abierta, a través del cable que viene del termostato y continúa hacia el temporizador, que sería el otro cable que tenemos por aquí, este horno, en el momento que abrimos la puerta, corta todas las funciones del horno. Deja el mismo sin alimentación hasta que tengamos la puerta cerrada. Pues nada, hasta aquí la continuación o el complemento del vídeo número 4, sería el vídeo 4B. Y nada, espero que os haya gustado y que sigáis con la serie de vídeos dedicado a los diferentes componentes del horno a microondas. Un saludo para todos.